¡Vamos a recibir al primer invitado de esta tarde-noche! ¡El señor Nadivrieva! ¡Qué chau! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te vas, amigo? ¿Qué tal? Muy bien. ¡Qué zapatillas, papá! Me la compró la chipi. Y no te la sacaste más. Para que no te pierdas. Me la compró para el día del padre, creo. Claro. Sí, se usa así, me dijo. ¿En casa antes de salir te dicen esto va, esto no va o no? La chipi es la que maneja todo. Por eso digo, te relojean. Yo no le daba bola a eso, pero... Se notaba. Sí, otra notaba. Pero ella me da mucho... Yo para mí es lo mismo, una remena, un saquito. Pero no es lo mismo. No, claro. Los que saben, se saben. Nosotros que no sabemos, nos ponemos lo que hay. El día del padre, el día del padre de ahora, ¿sos muy salidora? ¿Andás correteando por ahí? ¿Qué significa eso? Sí, salís bastante ahora que está más flexible la pandemia. No, 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 no. No, no, no. Hasta que no me vacune, me cuido. No, porque las veo nuevas, por eso digo. Ah, como estamos hoy. Integrante, bienvenido a mi Dachi. Vamos. Porque digo, no está muy salidor. Se ve que se guarda. No, vos sabés que sí, tengo cosas, yo tengo cosas rusos. Claro, las tenés siempre limpitas, siempre nuevas. No las gasto, no las gasto. Para que duren más. Lo mejor no las gastás porque no salís, contámelo de la pandemia. Ah. No, decidiste que no, dijiste no. No, no, sí, me quedo, me quedé todo el 2020 en casa. Me asustaba mucho, yo traigo radio todos los días, en el destape de 17, 19, los mejores. Y entonces siempre contaba que me asustaba mucho, no me asustaba, me asombraba la cantidad de pelusa que se junta abajo de la cama. Obvio. Ah, una boludé. Ah, obvio, dice todo. No, no, no. No, no. Yo me tiro la panza, agarro así que tardo, pues, viste. ¿Apiradora o mapa? No. ¿Apiradora? Ah, aspiradora, perfecto. Ah, aspiradora, aspiradora. Claro, pero después hay que limpiarla la aspiradora, ahí te das cuenta. Sí, no, no, cuando mirás abajo de la cama, se ve toda la pelusa, pero en dos días se junta. Eso aprendí, bueno, cociné mucho, me quedé mucho, jugamos mucho. Hicimos esta jugarreta de Dios que hizo con el mundo, hizo, viste, cosas mágicas, entre esas de las que se pueden contar, que me aferrara bastante también a la familia. No sé si te ha pasado, los que vivimos con hijos chicos, de estar, de presencia, ¿no? No, aparte te demanda. Y en la presencia tenés que hacer algo. Claro, tenés que responder. Tenés que responder, o sea, no es, este, hola, ¿qué tal, cómo te va, cómo te fue en el colegio? ¿Tenés novia? No es así, ¿entendés? No, no, no. Tienes que poner el corazón arriba de la mesa y empezar a ejercer el rol. El rol. O sea que para vos fue muy bueno eso, porque me parece que lo que estás contando es algo positivo. Podría al principio te costó, pero a la larga es algo positivo. No, 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 sin duda, sin duda que fue bueno, fue bueno para rumear, para pensar, para tomar un vinito con la chip y mirar la ventana, voludear, charlar cosas, este, fue interesante. ¿Tú le agarró el bajón o no? Eso te iba a preguntar. ¿Tuviste algún pico de algo para arriba o para abajo? No, tuve, tuve, sí, sí tuve picos, tuve picos de, pero, tuve picos así en el sentido de la incertidumbre, viste, tenía programado hacer un espectáculo que lo iba a estrenar en Semana Santa en 2020, tuve que levantar la gira, ya había mandado los afis, claro. Y después decir, bueno, ¿y cuándo, cómo, cuándo, no? Lo que nos pasó a todos. Entonces acomodarse a todo eso, ver cómo administramos lo que tenemos, este, y... ¿Te sorprendieron las preguntas de los chicos? Viste que al tener más tiempo y ellos tener más preguntas, por ahí te zampaban una pregunta, decías, ¿y qué sé yo? ¿No se preguntaba a tu mamá? Sí, ellos hablaban mucho de la muerte y hablaban mucho de la, viste, de la muerte, sí, fueron muy concurrentes con ese tema y los mayores de 60, los mayores de 60 y todo eso. ¿Y qué onda la tele? Porque yo, por ejemplo, hubo un momento que dije, esto se terminó, o sea, estar todo el día... Viste que es como... Es como negar, viste, está, la tele está, la puede apagar, y si no hace la tele así, está la otra tele, y si no está la mierda, el live, digo... Por algún lado te llegaban... Siempre hay algo, viste, siempre hay algo, entonces, hay que afrontarlo. No, yo me enojaba conmigo misma porque digo, y ya es morboso, ya entendí lo que está pasando. O sea, ¿para qué quiero seguir el dato minuto a minuto? Dentro de todo eso también es morboso. Y hay que transitarlo. Claro. Sí. ¿Qué te sorprendió de vos? ¿Qué descubriste? Que dijiste, nunca me imaginé así como encontraste la pelusa. Además de la pelusa. Además de la pelusa. No, no, pero ¿qué hago yo haciendo este revuelto gramajo que en mi vida pensé que lo iba a hacer? O cualquier otra cosa, ¿eh? No, yo para los quehaceros... Bueno, me volví un gran lavador. La primera vez la chiqui me rompía la bola de allí. Una boludez. Sí. ¿Lavador de plato? Lavador de plato. Obvio, pero yo soy... Sí. Pero yo soy lavador de plato hace mucho. Con la esponja, con la verde, con la... Sí. Dejar en el remojo. Pero viste que por ahí, lavar, viste. No, 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 no. No, no. Lavar. ¿Secar o dejar que se seque? No. No, 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 secar. ¿Secar no? ¿Secar no? Secarlo, secarlo bien, viste, la tacita. Lavar no es, a veces queda la borrita del vino adentro de la copa. Y va a ser... Y dices, no, 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 mirá. El plato, si te fijás, a veces el agua se hace porque tiene aceite. Sí, sí, sí. La plancha del churrasco es terrible para... La plancha esa y todo eso, rasquetear. Cuando queda el huevo en el bol. ¿Qué haces un huevo? ¿El huevo? Tenía que comer el huevo, agarrarra, pincharlo y comerlo así para no... Para no ensuciar. Comer de parado, sí. Se pega y queda así. Pero eso sí, fue un gran lavador de platos, cocinar, siempre cocino. ¿Y hay ideas, cosas, creencias que vos decís? Yo pensaba la verdad que esto... Y ahora que tengo tiempo para pensarlo, no sé si es tan así. No soy tan pensado. Lamento defraudar. Pero pará, pero algo te hablás replanteado. Algo te hablás replanteado. No te creo. Porque a nuestra edad, con un parate así, algo te va a replantear. Sí, hablen por ustedes. Por eso es nuestra. No, no. Sí, esto de la... La existencia de uno. De la finitud. Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque yo siempre digo, a los 30 años, un año engomado en cana, una domiciliaria, es una cosa. Por eso yo lo veía a los viejos. Veía a mi mamá, veía a todas esas... Mis suegros y qué sé yo. Claro, que tienen menos margen. Ocho meses que te sacan a los 70 y pico de años, no es lo mismo que a tu edad, la edad de... ¿Me entendés? Es jodido, ¿viste? Porque uno ya está en tiempo de descuento de decir, vieja, ahora cuando se casen los chicos con los nietos, con los nietos y agarramos el auto y nos vamos a dar una vuelta cuando tomamos unos mates por ahí y te quedaste ahí adentro. Decís, pero era el día del recreo. Era el momento del recreo. Te sacaron el recreo largo. Y después de esta cosa que vivieron mucho la gente grande también, esto de no saber si podían ver a los nietos o no, si lo iban a ver o no. Volver a ver. Volver a ver a los nietos, volver a ver a los hijos. Fue muy acojonante eso, fue como muy fuerte. Pero bueno, yo soy un gran esperanzador, soy muy optimista, tengo mucha ilusión siempre. Siempre pienso que un día me dice mi hijo, papá, ¿te vas a morir? No, le digo, no me voy a morir. Y se había angustiado y le digo, te lo juro que no me voy a morir. Voy a estar hasta que esté. Pero viste, necesitaba eso. Alguna respuesta, claro. Si necesitaba, se lo digo. Sí, obvio. Bueno, nosotros siempre que hablamos con vos y siempre que todo el mundo te ve, te pregunta por tu entorno humorístico, que es el eterno Midachi. Así que vamos a recorrer algunos momentos de Midachi. No, no te asustes, no me va a todo lado. No va a venir nadie, ¿eh? No es sorpresa y media. No es sorpresa y media. Qué lindo. No, 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 acá no viene nadie. Acá está Cari que nos cuenta. Solo eso, Cari que nos va a contar. Sí, nos vamos a remontar a principios de la década de los 80, cuando Daddy Briba conoce a Miguel del Cel y al Chino Volpato y forman Midachi. Se presentan en Carlos Paz y es un éxito rotundo que durará muchos años. Vamos a compartir algunos momentos, por ejemplo, estos famosos sketchs como el de Drácula, el del boliche y los magos Lars y Steven, mirá. Es un desastre, con estos dientes no se puede hacer nada. No puedo tomar mate con lo que me gusta el mate. No puedo porque se me traba la bombilla, un quilombo, la bombilla no puedo meter en un desastre. No me voy a canalizar para tomar mate. Y andaba con el paquete cero, así como un boludo, por otro lado. No puedo comer yogur, con lo que me gusta el yogur. El yogur es tris y frutti. Yo a la mañana cuando me levanto, me tiran el hielo por abajo del cajón, así. Miro a Mauro Viale, que es un canto a la vida. Y después me tengo un vaso de leche chocolate. Si, si, si. Ok. This is De Cepo. The name De Cepo is in Las Vegas. The name De Cepo is in Amsterdam. The name De Cepo is in Bolívar. What name is in Buenos Aires? Yes, beautiful. The intelligent public. Come on. No se preocupen, no se preocupen, la happy staff. Yes, slowly, slowly, yes. ¡Ah, sí! Despacito que la rompe, nos falta para gira, boludo. ¡Coma! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ok! ¡Siga! ¡Sí! Hola, ¿qué tal? A mí me decís... ¿Y a quién más? ¿Quién es la única estrella que titila en este firmamento porteño? Flaco, disculpámenos, pero... ¿Me estás molestando, por favor, eh? Fíjate vos que no es mi intención molestarte, Negrita. Negrita las pelotas, Negrita. No me tutees porque no te conozco, cortala, eh. Discúlpeme, señora Negra, yo no la quise molestar. Quería hablar con usted nada más. No te hagas el piola. Aparte, ¿querés saber algo? ¿Qué? Estoy esperando un chico. No se te nota, ¿eh? ¡Toda la vida! Gracias. Qué bueno. Lo que era el humor en esa época. Los chistes de la época. ¿Pero qué te pasa cuando ves esto que fue en los inicios? Y siguen causando risa, ¿eh? Porque... Claro, ¿qué? ¿Te parece antiguo? No, 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 no. No, te quiero decir lo que eran los chistes que vos lo adivinaste antes. ¿Entendés? La inocencia, la inocencia. Claro, sí, esta cosa que no... Que se hacía en esa época y... Y nada, me... Nosotros no miramos mucho. Vos sabés que con Miguel no somos de mirarnos. Solamente nos sorprendemos cuando hay un video y lo estamos viendo. Nos ha pasado muchas veces. Pero no vas a buscar tu archivo. No, 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 ya está, ya fue. Ya estuve ahí, como decía Mal Davis. Ya estuve. No me gusta quedarme en eso. Pero nos cagamos de risa los dos cuando lo volvemos a ver. Y Miguel se tienta mucho. Porque él no se acuerda de esas cosas. Entonces se... Claro. Se olvidó en serio. Lo vive como si fuera la primera vez. Sí, te lo juro, te lo juro. Parece como Julián. Yo mañana ya me olvidé quién vino hoy. Julián le decís. Pero si la nota esta la hiciste vos en tal lado... Bueno, Miguel está pasando por ese momento. Te lo juro. Miguel está pasando... ¿Te acordás de esa señora que... No. No, 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 no se acuerda de eso. Pero antes... Me mento. Pará, yo hacía... Es que antes yo hacía fuerza por acordarme de algo que no me acuerdo. No me acuerdo. Claro, sí. No se acuerda de nada. Pará, ¿qué pasa cuando tus chicos, chicos, los más chiquitos, no te vieron en esa etapa? Claro, claro. Vos sabés que es raro, viste. Ahora nos vieron, pero en esa etapa no la vieron. Y se ríen mucho. Miran raro, ¿no? Miran, padre más joven, miran, Tina Turner. Tampoco conocieron a Tina Turner. Claro. No, claro. O lo loco mía y todo eso. Y se ríen. Vos sabés que la gente... Yo creía que los chicos, los amigos de mis hijos más grandes, no... Era otro humor, viste, que está más ahora por los estandaperos y qué sé yo. Pero no, no, se caigan de risa. La verdad que no sé, no sé. No, no, tiene que tener una explicación, pero... Me parece que el humor tiene que ver con eso, que es universal, o sea, no, no. A mí me costó mucho siempre hablar de humor. Porque yo digo, yo lo hago. No, 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 no. Claro. No lo definís. No lo defino porque no sé definirlo tampoco, viste. A veces me han dicho, ¿por qué no das clases, no das charlas? Digo, ¿qué quieres charlar? Yo no sé nada, yo sé hacerlo. Y tampoco divido el humor en verde, en blanco, en negro. ¿Es humor? El que hace reír y el que no hace reír. No hace reír, punto. Y el que hace reír a vos, me hace reír a mí y así. ¿Y así? ¿De dónde heredaste familiarmente el humor? ¿Quién venía de tu familia así que podía tener la...? Un seco como culo de perro. Ninguno. No, no, no. Un tío, seguro. No, no, sin duda, no. Porque tu capacidad de observar, que es lo que genera después humor, de algún lado la viviste. El hecho de... El transgredir, uno transgrede. Si es el hijo del dueño Coca-Cola, no puede ser transgresor. ¿No? No te creas. Bueno, sí, salvo honrosas decepciones. Pero te digo que uno transgrede y hace humor para no volver a donde estaba. Ah, claro, entendí. Entonces, hay una teoría de Joseph Levitz y de Jerry Lewis que tiene que ver con el humor. Los grandes humoristas fueron judíos. Es esta cosa de... Tienen que escapar de la tragedia. Claro, de escapar del sollozo, de la tristeza y qué sé yo. Eso te hace... Escapar para adelante. Claro. Somos felices, somos felices, somos felices. Una gran negación en el humor y eso. Bueno, tenemos un mensaje de gente que creo que te quiere, no sé. Vamos a ver. No, sí. No, no, no sé, no sé. Ay, Juli, por Dios. Hola, Daddy, ¿cómo te va? Hola, Carolina. Hola, Julián. A la gente de la producción que siempre me atiende muy bien. Te quiero mandar un gran abrazo. Yo espero que la estés pasando muy bien. Es un programa dedicado a vos y espero que la gente también lo disfrute y que sigas haciendo reír a todo el mundo. Hola, Carolina. Hola, Julián. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tienen de invitado al Daddy, así que los felicito. Daddy, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho ante todo. Y bueno, siempre lo dije, sos un genio arriba del escenario, así que todo mi cariño, nos vemos prontito. Y recordá una anécdota, tenés muchas, en 40 años casi de Midachi, tenés millones, pero cuando te metiste en la pileta en Venezuela, ¿te acordás? Que te habías teñido, contala y la gente se va a reír, seguro. Me olvidé, estoy grande ya y me olvidé de preguntarte, o mejor dicho, para que le cuentes a la gente esa experiencia maravillosa que tuvimos en Venezuela, en el canal de televisión, cuando nos tocó hacer la rutina y nunca terminaba esa rutina, y nos acabamos de pasarla. Ah, Venezuela fue un hito. Sí, sí, no, pero fueron dos venezuelas. Una fue en Colombia, en Barranquilla, y eso ya estábamos, ya éramos Midachi, y Venezuela fue al comienzo, en el 85. En Venezuela fuimos a Radio Caracas Televisión, y nosotros teníamos rutina, nunca habíamos hecho televisión, y teníamos rutina de 20 minutos. Claro, televisión en una eternidad. Claro, y entonces, y tenía como un desenlace, y nos cortaron todo, y empezamos. ¿De pronto? Claro, y nos cortaron todo, y quedamos en bola. ¿Terminó? Sí, aparte no conocían a Mercedes Sosa, decían que era Soledad Bravo, que es otra cantante, que era media gordita también, de pelo largo, que cantaba lindo. Muy difícil. Ah, no sé quién es. Y después en Colombia, nosotros, yo siempre fui un gran colorista, yo empecé a tener cana a los 27 años. Eso te iba a decir, ¿de qué edad? Sí, yo me tenía como... Lo que pasa es que la tintura es como, son como las adicciones, digo, cada vez necesitás más, ¿me entendés? No. Y cada vez dura menos, el efecto cada vez dura menos. Bueno, entonces, claro, ya tenés que agarrar con el fuentón y el snorkel adentro. Porque la cana no agarra igual. Apenas te levantás, es como... Te lavás los diles y te pegás un carmelazo, todo junto. Es que la cana no agarra igual, cuanto más cana tenés, menos dura. Aparte de los productos, no se podía transportar productos. No, claro. Y los productos, el colestón de Colombia, ya... ¿Andás a ver? Colestones, qué sé yo, no sé cómo se llama. El ceniza no era el mismo y era, viste, parecía Nina Hagen, parecía, viste. Y me metí en la pileta, me metí en la pileta, claro, y le metía el cosi y le... Pero yo era el tiempo, todo, yo tenía... Era seis, seis. Número seis. Número seis. Ahora hay, ahora hay todo. En esa época, andaba pequeñito en esa época, en la época de Silvio. Y claro, me metí en la pileta con el cloro y se ve que no era... No agarró. No era sustentable. No, claro. Como un pulpo era. No, 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 sí era el pájaro loco, era una cosa de mil colores. Ah, sí, sí, eso fumé. Sí, no, no, sí me hizo un degradé, una cosa muy de Marta Minujín. No, no hay imágenes. Escuchame y... Le iba a preguntar esa foto de qué época era. ¿Y cuándo te entregaste a la cana? Que dijiste, ya está, soy canoso, no pasa nada, queda cool. No, yo no, no, eso no, pero... Pero sí, en algún momento me dejé, te me enchilas bola, viste, estar todo el día así. Lo que no, lo que le sigo es a la ceja. Ah. A la ceja. Le das un toque. La ceja. Sí, la ceja, sí. La ceja y... Porque eso da ya... Ceja y pubial es horrible. Pluvial. El cambio pluvial. Pubial. Ceja y pubial, ahí me hice depilación definitiva. Y acá no, ¿por qué no? No, no, no te quedaría linda. No, porque sin ceja va a quedar raro. Claro. No, porque la ceja sí es verdad. Te quedaste pensando en algo, pensé... No. En el ceja o en el pubial. En el pluvial te quedaste pensando. No, la depilación definitiva, dije, bueno, ¿con qué necesidad de pasar por todo ese tratamiento? Que no es una cosa muy agradable. Pero bueno, dijiste chau. Es una manera de limpiar el piso. De limpiar el piso, perfecto. Escuchame, recién hablamos de los afectos y estaban Miguel y el chino. ¿Qué te pasa cuando te dan un mensaje? ¿Qué relación tienen hoy? ¿Pasaron por muchas? ¿Porque se pelearon, se amigaron o se distanciaron? Por ahí no sé si se pelearon. Es muy difícil definir la situación de lo... Un día estaba... Le Luthier estaba enfrente en el Rex y nosotros estábamos en el Ópera. Y Daniel Rabinovi se cruzó a saludarnos y qué sé yo. Y hablábamos de eso. Y él me decía, yo siempre voy a ser un Le Luthier. Nunca voy a ser Daniel, el escribano, el marido, no me acuerdo cómo se llama su señora, qué sé yo. Y es así, uno es un midachi. O sea, nunca vas a dejar de ser midachi. No, claro, uno es un midachi. Y yo decía, no, pero vos con los chicos... No, yo era un midachi que hablaba con los chicos. No, pero vos en el sodero... No, yo era un midachi que la besaba a Andrea Alboca. Digo, siempre me paré desde ese lugar, que es el lugar que me vio nacer, que es el lugar de las tripas, que es el lugar de... Del origen. Del origen, de lo esencial, que nunca me falló. Y así fui, trabajé en Mitre, donde estaban Magdalena y Néstor Ibarra, digo hoy. Y yo dije, ¿qué tengo que hacer yo acá? Yo me hubiese preguntado lo mismo. Y estuve ahí y la ayugué. Para mí, los midachi son todos. Y yo le contaba a Daniel... Ellos hacían, le luciduría hacían terapia de grupo, o sea, fueron precursores con eso. Sí, y yo le contaba a él y hablábamos de que el aplauso más fuerte es cuando uno entra al escenario. Y vos decís, ¿por qué lo aplaude la gente si todavía no hicimos nada? Es esa cosa que activa, que lo decía también Serrero, y esa cosa que activa en la gente de algún momento haberla pasado bien. Que no pasa con Corrado, Gustavo Bermúdez, pasa otra cosa. Pero eso... Inconsciente colectivo, claro. No pasa. Esa cosa de que vos sabés que mi papá murió y la última que lo hacía reír, lo hacía reír Miguel haciendo tal cosa. Es esa cosa que activa el cerebro de que alguna vez viste con tu abuelo que pasaba en el quincho los videos de Gati Video, humor 1, 2, 3 y 4 de midachi. Ese momento que queda grabado en la memoria de haberla pasado lindo en familia o viendo Midachi, o como me dijo, que uno no es consciente de... No, no, porque vos sabías trabajar. Porque uno tampoco quiere ser consciente, porque tenés que hacer cargo. No, 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 obvio. Esa mochila sentimental te tenés que hacer cargo. Pero hay una mina que me dijo una vez, mirá el boludo este que tiene 26 años, estaba en la panza cuando yo te fui a ver al Teatro Negro Cama en Carlos Paz. Y uno ha hecho reír a tres generaciones de argentinos. Digo, uno capaz que yo no me quiero hacer cargo, en los chicos tampoco. No, no, pero es una realidad, es un hecho concreto, no es una sensación. Pero igual ahora nos vamos a enterar de la verdadera historia. No. Sí, 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 lamento todo lo que están diciendo, pero Karin tiene la verdadera historia. A ver. Vamos a ir a un momento iniciático en la vida de Adi Brieva. ¿Iniciático? ¿Qué es la palabra? ¿Iniciático? No sé, pero llámalo, matas. ¿Existe iniciático? No importa, sí, por supuesto. Hoy sí, hoy sí. Un momento iniciático, un archivo casi inédito, momento en el que Adi vivía con su madre, y su madre parece que mucho no se lo bancaba, mirá. Pase, pase. Él, Adi Brieva. Ese desgraciado, ese desgraciado es mi hijo, un vago atorrante, pero pase, pase, véalo, mire, mire, con sus propios ojos, mire, venga, sígame, venga, vea lo que es. Ese atorrante está todo el día tocando la guitarra, todo con lo que me he vivido, le he comprado libros, le he metido a lo mejor al profesor, le he cuidado la mirada del perro. Pase, pase por el costadito. Usted no sabe lo que es lo disgusto que me da con todas las cosas que uno hay topores. Está todo el día tocando la guitarra con esos almohadones y esos aspectos de sucio que da. Pero me caigo con confianza. A vos te hablo, pago atorrante. Mirá, mirá, no, mirá a tu madre cuando te habla. A vos te hablo. No te aguanto más, no te soportamos más. Ni el perro ni yo te soportamos más en esta casa. Te vas a ir a vivir solo, solo a una isla. Y me fui a vivir solo a una isla. ¿Y qué tal se vive en la isla? Bueno, la verdad que en la isla, faltar no falta nada, ¿no? Hay de todo acá. La verdad que ha sido generosa la naturaleza. Tenemos araña, tenemos mosquitos, tenemos pacuses, tenemos los chanchos ahí todos. La verdad que también hay mucha paja brava. Es brava la paja la soledad de la isla. Historia de la Argentina secreta, ¿se acuerdan de ese programa? Sí, claro. Y era una especie... La parodia. Lo habíamos grabado en Super 8. Y lo pasamos Super 8 en el teatro. Mi amor. Y lo hizo Héctor Berra, que fue un buen momento para recordar Héctor Berra, que fue un gran director. Así que, nada, un momento muy lindo. Había como mucha producción, es lo que hablábamos hoy con la televisión. Había que generar mucho. Había, generaba, y vos decís, pero pará, dale tiempo, dale seis meses. No, hay que hacer uno nuevo, y ya hacía uno nuevo, y ya era todo así. Había mucha competencia y había herramientas para competir. Porque todo el mundo podía hacer y crear y quería ganarle al otro. No importa si era real, pero había que hacer algo siempre mejor. Sí, sí, sí. Uno no se conformaba, lo mataba el aburrimiento, y vivíamos para eso. Viste que hay una época donde uno vive... Podés dedicarte. Claro, que después paga costos, pues eso, pues bueno, nada es gratis. Pero nosotros vivíamos para eso. Nosotros no hacíamos otra cosa más que Midachi. ¿Costos qué? ¿Familiares? Elógico, sí, costos. Con los chicos. Los costos que pagan los políticos cuando se dedican a la política, los costos que pagan los conductores cuando se dedican a la conducción y se tienen que ir a tal lado. Como los jugadores de fútbol, que están concentrados, guardados. Sí. Cuando vos te dedicás a un solo músculo en el gimnasio, los otros se vuelven más flacos. Bueno, por suerte acá, en esto que vamos a ver, había otros músculos. ¿O no, Karin? Sí, a ver si me sale bien, porque vamos a ir al año 1996, a ver tres tristes tigres. ¡Ah! Muy bien, porque en el 95 Midachi tuvo un impas y Daddy y el chino Volpato se juntaron con el gran Jorge Gainsbourg para hacer este programa de humor. Vamos a compartir algunos momentos, como los militares enamorados. Gran momento. Y un especial del 25 de mayo en el que participaba Julia Weich. ¡Mirá! ¡Papa! Ni me acuerdo. Y de Daniel Rabinó. No, eso obvio, eso ya sabemos, que no se acuerda. ¿No puede leer el diario después? Negativo. Estoy de guardia. El único momento del día que tenemos para estar juntos, para charlar. Y usted me lee el diario. Ya empezamos desde temprano. Después nos escuchan en todas las barracas que nos pasamos el día discutiendo. Somos el comentario de todo el regimiento. Afirmativo. Pero si se va a ir todo el día. Por lo menos como pan con manteca. ¿O qué quiere? Que digan por ahí que lo tengo mal alimentado. Negativo. Son las 0700 y tengo que hacer. Y no vuelvo hasta la noche. Ah, y planche, ve el uniforme de gala. ¿Va a salir mañana? Claro. Tengo desfile. ¡Valde al desfile, pida franco, carajo! ¡No puedo! Con usted no se puede discutir. Después de toda esta escena solicito permiso para retirarme. No sin antes mostrarle esto. Bueno, ¿se puede saber qué es esto? ¿Qué pasa? ¿No sabe leer? Son las cuotas que estoy pagando para la heladera con freezer. ¿Las que yo había elegido? Sí, las que usted había elegido. Pero mire que es tontito usted, ¿eh? Lo quiero. Yo también. Si usted no fuera tan lindo, yo no estaría tan celoso. Belgrano, paso. Sí, pase. No, a usted le digo, paso. Juan José. Sí, mirá, no empiecen a joder con el apellido que ya bastante me jodieron en el colegio secundario, ¿eh? Sorpresa y media, llegó el pregonero. Traigo noticias de España. Creo que llegó el momento de la liberación. Es el momento, entonces, de crear una bandera. Anoche estuve trabajando en este proyecto. A ver. ¿Qué les parece esta? Me interesan las rayas horizontales. Lo que no me convencen un poco son los colores. Está bien, critíquenme. Pero algún día crearé la bandera y se hará una película sobre mi vida. ¿Y saben quién va a trabajar en ella? Ignacio Quirós. No, Antonio Banderas. ¿A dónde está este humor? ¿A dónde estás tu humor? Y las producciones, las producciones, lo que salía cada programa de eso que se grababa en Estudio Mayor. Lo que salían y no eran programas que... Pero pará, eran programas, no eran de una gran producción. Sí creativa, pero no es que decís, no, mirá, metieron seis elefantes dentro de un estudio. No, metimos un día una carlinga de Pucará cuando hicimos el Día de la Independencia. Actuó La Nata, Embón, Daniel Rabinóvilo, Barro Esqueloto, todo, ¿no? Hacíamos superproducciones, superproducciones. Este era un... Increíble. Este es un tipo que realmente una bisagra y un referente en televisión y en todo. Y cuando hicimos, que él fue el creador de los militares putos, cuando hicimos eso, los militares gays, sí. Por si no entendiste. Sí, no, porque alguno por ahí no entendió. No, es un poco que se rió. Es iniciático. El general Balsa habló con Jorge. ¿En serio? Claro. ¿Para qué lo saqué? Pero era un chiste, viste, no, no, no era que... Pero se ve que a la institución medio... Después, viste, ahora se abrieron las coches. Hoy por ahí no sería gracioso. Eso es lo loco. O haces eso hoy, a nosotros nos causa gracia porque somos una generación que lo padecimos en algún momento. Pero hoy por ahí los chicos ven esto y dicen, ¿qué tiene gracia? Que dos hombres estén ahí... Sí, a lo mejor la institución le da... Porque si vos haces dos chicos gays... No pasa nada. ¿Cuál es el chiste de los chicos gays? Pero si haces desde la institución, digo, estás como jugando con un poco más fuerte y a lo mejor... Estás transgrediendo algo. Estás claro. Porque el humor es transgredir también, tiene mucho de transgresión. Y si no, 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 no hay, no hay, no hay, no hay cosa. Hay que poner el humor, tiene que poner palo, tiene que meter algo. Yo en ese sentido no creo en el artista blanco. Digo, me parece que en un mundo injusto, si el artista no provoca cosas... Pasa desapercibido. No pasa desapercibido, no justifica el laburo del artista. Claro. Me parece, si no, es un cajero de... ¿Por qué crees que no hay programas de humor? Pero así como los de antes, como... Te hablo desde hiperhumor hasta... Primero porque no hay presupuesto y segundo porque hoy hace cualquier humor. Antes vos tenías Operación Jajá, tenías Mónica y César y tenías Canela y el amor tiene cara de mujer. Canela, Canela. Sí, Canela. Entonces vos tenías cada uno con... En su homo. Hoy se empezaron todo... Todo el mundo puede hacer todo. Todo el mundo, viste... Le hacés mucho y capía igual el tema del presupuesto. ¿Te parece que es visceral el tema de... Que no tiene que ver con la creatividad, sino que tiene que ver con la plata? Y sí, chicos, ustedes formaron parte de una televisión donde se pagaba un millón de dólares por mes. ¿A quién? ¿Me estás diciendo en serio o no te acordás? No, no, no. Pero una cosa es el callé que pueda cobrar un actor, conductor o lo que sea. Y otra cosa es el gasto de producción. ¿Cuánto? Bueno, querés que nos metamos en el tema, nos metemos en el tema. No, 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 pero a ver... Sorpresa y media. No, era carísimo. Ah. Carísimo era. ¿Sabés lo que salía? No, era que se ponen allá. ¿Sabés lo que salía agrandadito? También. Agrandadito, salía una fortuna. Teníamos mil chicos por programa. Con casting, con... Ahí está uno que era del grupo. Alertino. Que está igual. Con psicólogos, con esto, con lo otro. Y después era... No metías todos los chicos. Después quedaban tres minutos porque el hijo de puta de Pablo Martín, que está en el... Sí, claro. Dejaba dos chicos. ¿En serio? Entonces vos tenías una parrilla porque el negocio de esa época era que no va todo lo que grabás. Todo lo que hacías arriba en el aire. Lo mejor, solo lo mejor. Solo lo mejor. Entonces vos tenías una parrilla donde tenías una vaca para sacar dos bifes de chorizo. Claro, dos costillos. Y eso es costo. Y lo demás se tiraba toda la miércoles. Sí, sí, eso es un costo. Y eso era costo. Tal cual. Pero vos elegías lo mejor. Tal cual. Ahora vamos a ir a tu época de galán. Yo no sé si ganabas tanto como conductor, que es más mi palo. Pero esto lo va a decir... Ganaba más mina, por lo menos. No, porque yo veo que acá se llevaron la tarasca, ya sé quién se llevó la tarasca a la tele. Pero bueno, digo... Por favor, Karim. Qué chica más. Qué chica. ¿Qué cobraba tapita de cerveza cuando hacía novela? Más o menos, te digo. Vamos a los iniciáticos de galán. Sí, vamos al galán de telenovelas, en este caso en el año 98 con Gasoleros. Vamos a ver a Tucho, que era el personaje que hacía Daddy Brieva en la telenovela que protagonizaba Juan Leirado y Mercedes Morán. Tucho era un colectivero, amigo del personaje de Parigasi, que también llevaba una vida gasolera. Mirá. Tan chero tenía que ser. Pudiera yo olvidarte, tal vez ni en mi lado. Cachirulo. ¿Jurio? Cachirulo. Bueno, quédense un ratito, aguántenme un cacho, ¿eh? Hablen entre ustedes, hagan toda la giladeza. Yo estoy con ustedes, ¿eh? Nos vemos. Jalura, barra. ¿Qué haces acá, vos? ¿Tiene que estar laburando? Ya sé. Lo que pasa es que Cachirulo me dejó a pie. Bueno, tengo una buena noticia para dar. ¿De quién es Pichón? Nada. Es el líder, el negro. ¿El líder? ¿Qué le pasa, amigo? Se quedó sin laburo. Lo rajaron de laburo. No. ¿Chofer de Remí puede ser? ¿De Remí? ¿De Remí? No, Remí no. ¿Qué no? Bueno, tachero. ¿Vos estás jodiendo? Pero no van a empezar con... ¿Vos vas a jodiendo? ¿Vos van a empezar, qué? Una cosa es perder el laburo, otra cosa es perder la dignidad, carajo. Claro. Déjame eso. No me hagas recalitar, ¿eh? Tiene razón, tiene razón, mi amigo. Prefiero verlo al negro encadenado a un palo como Kunta Quince antes... ¡Mirá a dónde se te ocurre! ¡No estás chévere! ¿De dónde estás cargando? ¡No! Si llegan a enterar ahora, nos van a matar de un chingo. Sí. Carajo, hay que tener un poco ayer. Es responsabilidad. Sos un muchacho grande, viejo. Me enteré que estás peleado con él. Oh, pero ya te contó tu hermano y vos, son dos chumas como mi tía Francis. No, en serio, es horrible que dos amigos como ustedes estén peleados por una tontería. Ah, ¿tontería? Sí. ¿Tontería? Sí. El negro traicionó a la raza, ¿está bien? Gracias. ¿Pero qué decís? ¿En qué traicionó Libra a los negros? A los negros no, a los colectiveros. A los negros, a los colectiveros. Nosotros no somos un grupo de vagos, así que nos juntamos para ver cómo está la cosa. Nosotros somos tipos que sentimos, somos como una cofradilla. Yo también lo conozco a Héctor, los conozco a los dos. Y Héctor te quiere mucho a vos. Yo eso te lo puedo asegurar y no tenés que estar celoso. Entonces ahora vas y le das un abrazo a Libra. ¿El negro ya renunció a la burla? No. Entonces hay que le vayas a dar un abrazo a Rolando Rivas. ¡Viva Taxi! El solero, eso fue. Mirá los elencos, vos decías. Mirá, estaba China Zorrilla, Héctor Vidonde, Silvia Montanari, el encasos. El encasos. ¿Viste? Eran como esos cuadros donde vos tenés 11 titulares y después mirás el banco y tenés... Lo mejor es lo tenés en el banco. Es impresionante, es impresionante. ¿Y cómo te llevaste con este rol de galán sin ser galán? Porque vos no tenés la postura de galán. No, era galán, era una cosa... Pero con ese rol, ¿cómo te llevaste? Me paré como... ¿Cómo te dicen? ¿Como Midach? Como Midach. Bueno, sí, ahí te puede ser... ¿Esto es lo primero que hiciste? ¿Así en novelas? Esto fue lo primero que hice en el 99, 2000. Fue lo primero de Polka, porque antes había estado Poliladro, lo primero de Polka se ha a nivel tira, a nivel tira, a nivel tira, a nivel tira, a nivel tira. Claro, claro. Bueno, pero después ya no te paraste como Midach, porque yo veo un daddy ahí que me doy cuenta que estaba recién empezando, pero después lo veo cómo evolucionó y ya no creo que te pares hoy alante de una cámara, sea de cine o de tele como Midach. Hay un lugar donde, no digo que perdés la esencia, pero empezaste a conocer el oficio de otro lugar. Ah, no, no, sí, sí, sí. Empezaste a convertirte en un actor. Sí, sí. Pero viste esta cosa, vos tampoco fuiste la clásica heroína de telenovela. Vos te plantaste en un lugar que yo supongo proyecto, algo de la genética y algo de tus tripas, porque vos sos así. Sí, sí. Y uno hace más o menos lo mismo. Por supuesto aprendí el oficio y qué sé yo, pero básicamente te diría que sigo sintiendo acá. Hoy si voy con Robert De Niro a actuar, no me voy a poner... Cato y yo, y hago lo que tengo que hacer. Y lo que sé hacer. Es que es el único lugar donde estoy seguro. Sí, sí, sí. Si me caigo en este lugar, me tengo que tapar con diario, ¿me entendés? Bueno, en el Sodero también la pasaste bien y vamos a viajar, Karin. Nos vamos al 2001 y acá sí me parece que salió el galán en Dadi Brieva, porque el Sodero... Acá chapaste más. Acá, claro, protagónico. Un Sodero en quiebra, aparece el personaje de Alberto Martín, que le hace una oferta, la tiene que aceptar, y la hija de Alberto Martín era Andrea del Boca, así que... ¿Esa escena es con Alberto Martín? Besos hubo, seguramente. Vamos a ver. Sodero, personaje inolvidable. ¿Qué haces acá en Buzo, papá? Tengo la solución para el problema de tu hija. Ya. ¿Escuché mal o están hablando de mí? No, él me estaba hablando de la hija de una clienta que no deja títeres con cabeza. Ella no deja títeres con cabeza. Claro, en eso se parece a nuestro amigo, oíste la fama que tiene los sifoneros. No necesito que me aclare nada. Vale, ah. ¿Eres... Mucho, papá. ¿Qué pasa? Adiós. ¿Qué, me está echando? No. ¿Qué, qué hice ahora? Sí, te estoy echando. Eso es lo más importante que tengo, Sofía. Por favor, te pido. Aparte, te quiero hacer una pregunta concreta, real y punto. Quiero preguntarte si te querés casar conmigo. Sí. Bueno, ¿y entonces qué vas a contestar? ¿Qué? ¿Y ya te contesté? Un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del mundo del tiempo y de todo Decime que esto no es un sueño. No, 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 no. Si no podré vivir O sea que La primera vez que le voy a la boca Le voy a la boca Yo no... Beso, decía beso Beso Estamos los dos Claro Beso Bueno, claro, vamos a besarnos Sí, bueno, sí Pasamos letras Y le miro en la boca así Y dije, bueno, pum, pum Y me dice ¿Querés que te enseñe a besar? Yo le digo ¿Cómo? ¿Qué querés decirme? ¿Qué beso mal? No, no, por la cámara Pues no tapar la cosa Como es para esa cámara Besámonos Tenemos que besar así Para que se vea Para que se vea Y dije, wow Y ahí me dijo Que había aprendido Con Liz Trasver Yo dije Que chorió la plata Liz Trasver Enseñé a besar a Liz Trasver Hijo de puta Digo, hijo de puta Digo, ¿cómo venía La burla de acá? Parecía Parecía Durán Barba ¿Cómo se ganaba La plata fácil? Y... Y... Pero tenía razón La Colo Porque... Mirá esa jeta Que tiene hermosa Esos morrones Sí, ni hablar Pero no aprendió Con Liz Trasver Esta chica Trabaja de los tres años Claro, pero ella Bueno, ella me dijo eso Nos estábamos conociendo Ok Te quiso impresionar Claro Y yo que soy un negro peronista Me impresiona con poquito A vos te dijeron Ni a Estrada Y dijiste esto Bueno, ella me impresiona ¿Aprendiste a besar o no? No, es que era verdad Si yo me tengo que besar así Así Claro Para esa cámara La luz además La luz La que tiene que estar para el otro ¿Quién protagoniza? Si se protagoniza ella Exactamente Si cierra y está la cámara de atrás Cierra con ella O cierra con ella O cierra conmigo Pero cuando te dijo Te voy a enseñar a besar Vos dijiste No sé besar Soy un... Yo, claro Yo siempre bien parado Yo no, no No, no, vos dijiste Yo soy un mirache No, no A mí no me importa nada Un día fui a hacer este... El puntero Sí Yo era fan del puntero Era fan de Daniel Barone Era fan de Polka Claro Me sentía... Con Julio Chávez Era fan Pero yo me sentía socio en Polka Porque Polka te hacía sentir Como que tenías la camiseta Todos nos sentíamos así Y entonces me invitan a hacer el puntero Y con Julio Chávez Con el otro La Serna Con el otro ¿Eh? Luis Luque Con Luque Con Pipo Era... Te pagaban para... La selección La selección Y... Y bueno Estudié la letra Y después dije Tenía que hacer un sindicalista Era un penal sin arquero Y entonces... Pará Ahí también te enseñaron Ahí te enseñaron a besarnos ¡Qué imagen! Un penal sin arquero Y entonces... Pasamos Y Julio es un tipo que Siempre digo Ha dignificado el oficio Porque él se sabe la letra de todos Y... Un tipo que... Un profesional Un profesional No, no Es más que un profesional Porque es un tipo que hace más cosas De lo que... Yo soy un profesional Y él hace muchas más cosas Como actor y qué sé yo Y entonces hubo un par de cosas Y en un momento dado Que se metió medio tensión Yo le dije Mira Loco Yo soy un mirachi Esto es lo que hay No hay más nada Este... Tómalo Déjalo Este... ¿Qué te dijo? No No, está todo bien Yo vi que... Te estaba como pidiendo algo más Muchas gracias Claro Relajá Que vengo con un capítulo Me eche la bola Te estaba pidiendo Lee Strasberg Y vos dijiste No No me está muy listo Sí Claro Pero... Pero sigo insistiendo Con eso Por ahí Hay actores que hacen Que hacen más Pero en realidad Actuar es pararte en la marca Donde te dice el director Donde te dé la luz Y decir la verdad ¿No? Y mirar A los ojos de tu compañero Y escuchar, escuchando Escuchar Y hacer lo de verdad Exactamente Y actuar No, no Se pueden perfeccionar Algunas cosas Por ejemplo Yo no sé llorar Por ejemplo Me cuesta mucho llorar En la actuación ¿En la vida real? No te tocó esto Pará ¿Y en la vida real lloras? Poco Sí, me cuesta mucho Bueno, ahora no llore No hace falta No, si no Ya van a meter pianitos No, por eso No vamos a empezar hoy Hay que fusilar Todo eso que pone en el pianito Hoy no Pablo Martín es el que mete el pianito No, te vamos a hacer Pablo Martín Él es lo viejo Pero ¿sabés por qué? Porque con esta nueva televisión Él antes nos dejaba hacer Mirá Con dos Dos jacores de mayor A Dame a mí, dame Mierda Bueno, vamos a reírnos Entonces vamos a ir A Grandaditos Que nos hemos reído Hemos disfrutado mucho Karin Vamos a disfrutar De fragmentos Del gran programa Grandaditos De 1999 Donde Daddy conducía Y entrevistaba A los chicos De igual a igual Con mucho humor Con mucha ternura Programa del que salió Por ejemplo Rodrigo Noya Que después se convirtió En actor Así que vamos a disfrutar Algunos momentos Pensé que yo soy un tipo Muy serio Así arrancamos Directamente con eso Sí ¿A vos te parece Que un tipo es serio No puede hacer chistes? No No como Como Marcelo Tinelli Que le pedí a Tiche A ese otro Que le cuenta Tiche No Chistes A todos esos A todos esos Que le cuentan Tiche No Chistes Ahora Hay un noticiero nuevo Santo Giazati Sí Entonces Santo Giazati Es serio Marcelo Tinelli Que no es serio Se va para el otro canal Se me acabaron las preguntas ¿Por qué? Qué sé yo No sé No sé más qué preguntar Se me acabaron Tengo más preguntas ¿Querés preguntarme vos a mí? Sí Preguntame Vos Hacés A ver Vamos a cambiarnos ¿Querés ser vos Daddy Yo soy Gabriel? Sí Dale Vamos Hola 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 No, no hagas así ¿Por qué? Porque él no No se escucha eso ¿Por qué te dice? Ahí dice Agrandadito La tele del 2000 Jueves 23 horas El canal 3 La tele del 2000 ¿Tiene novio tu hermana? No, yo le dije que era muy chiquita ¿Cómo se llama tu novio? Un hijo ¿Lo conoces vos? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Sí, jugó conmigo la pelota Sí Pero él es mayor El hermano es mayor No, la parte que ya puedo tener A Francisco ¿Le diste un beso? ¿Eh? ¿Le diste un beso a Francisco? Eso no se lo contaste, hermano Eso fue muy fuerte Fue agrandadito Fue muy fuerte Me lo ofrecieron Me acuerdo Fuimos a Tabaco Hugo de Guglielmo Y Horacio Levín Y yo no sabía Porque yo no No sabía Había alguna interna Que en realidad Ya prescribió La podemos contar Que era que Terefei Iba a sacar Había comprado los derechos De una De Kid for Save Sí Que fue el primer programa En blanco y negro Que lo hacía Bill Cosby Bill Cosby Muy bien Que tuvo después unos problemitas Sí Que después unos problemitas Este Y Y Y entonces querían salir con eso Y Y querían salir el 13 Querían salir con eso Nos metimos agrandadito Y salimos primero Pero Y querían salir rápido Entonces empezamos a inventar cosas Y ahí estaba la Heyman Después tuvo Pablo Martín Y qué sé yo Laurita Levín también ¿Eh? Laurita Levín también Laurita Sí, sí No, una trupe de gente impresionante Y la historia era Y Pablo Dónde yo me paraba Porque yo no soy pipo pescador Digo No podías animar No, aparte un día Me hicieron entrevista Y le dije A mí los chicos no me gustan ¡No! Sí Y se daban Se caían Digo, porque es la verdad Digo, a mí no me gustan los chicos ¡Hola chicos! Vengan todos No, 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 no No me gustan los chicos ¿Viste? Una cuarentena con tus hijos Ahora te tocó, ¿viste? Claro Por escupir por arriba Y sobre todo en esa época El chico no venía de actor No venía a hacer la morisqueta Para que el tío Daddy Le dé el video Sí, sí, no era talento No venían a presentar un talento Era charlar A mí me interesaba mucho más Inclusive yo Por ahí cuando venía con el discurso Que decían Porque dijo Cavallo Yo lo dejaba con el discurso Y después Contame tu tía Porque está embarazada Y entonces empezamos La vida A dar la cierta El personaje imaginario Yo hablaba con los... Yo un... O sea ¿Cuál era el chiste? Mantener Esa locura Y tratarla seriamente Claro Y a mí me cuesta muy poco Porque yo soy un niño Así que, digo, no Y el diálogo Así que, en serio Así que los Reyes Magos Y contame No, boludeces no Digo Contame los Reyes Contame bien Contame bien Cómo vienes Dónde estás Cómo lo viste A mí me pasó lo mismo Este... Y entonces dije Me voy a parar así Me voy a parar como me salga Como un midache Hablando con los chicos Y así fue Y realmente Por ahí venían psicólogas Del colegio de psicólogos Decían Ay, vos sabés que nosotros Lo tenemos como muestra A los programas Porque cómo vos te parás Frente de los chicos La verdad que yo no le veía Como una cosa académica No, lo que para vos fue natural Era algo extraordinario Claro Porque en vez de ponerte En el rol De animador Te pusiste en un rol Y vos sabés que después Se vendió en muchos países Y no la pegaban Por el conductor Y bueno, sí Porque... Pero no porque yo sea bueno Sino porque... No, porque tu rol El conductor El conductor es Javier Portare ahí Claro, el que hacía la segunda Que el conductor Que el conductor No quiere ser Javier Portare Quiere ser Olmedo Claro Aún con los chicos Mirá los pelotudos Que son los conductores Y ahí lo que tenía No lo dice por vos, eh No, no, boludo No Él sabe de qué hablo Sí Porque él es de una televisión También de esa televisión Y entonces... Quiere protagonizar más Que el que es el protagonista Claro Entonces vos te tenías Que poner un costado El pibe hace el gol Vos te hacés la asistencia Porque el pibe hace el gol El pibe hace el UCA Y el programa crece Bueno, los chicos Los chicos de esa época Crecieron Y mirá Mirá lo que te dicen Daddy, querido ¿Cómo estás? Bueno, espero que andes bien Hace muchos años No nos vemos Nos hemos encontrado En algunas oportunidades Y recordamos Esos años de agrandaditos Donde para mí Para mi hermana Fuiste muy importante Nos cambiaste la vida A mí A toda mi familia A partir de ahí Inició un viaje Que ninguno Ninguno se imaginaba Ni se esperaba Y nada Supiste encontrar Todas nuestras ocurrencias Con tu gran amor Fuiste como un tío Para nosotros Te lo he dicho Muchas veces Y nada Siempre Recuerdo Esos años Y la verdad Que es increíble Mirar para atrás Y pensar Que a uno Le ha cambiado Tanto la vida Y a tantos niños Les has cambiado La vida Debe ser Una satisfacción Inmensa para vos Y por eso No quiero dejar Nunca de agradecerte Que La semillita Para que yo Hoy Esté actuando Seguramente Tuvo muchísimo Que ver con vos Así que Te mando Un abrazo enorme Para vos Para toda tu familia Espero verte pronto Y te mando Un beso enorme Desde Desde Mi corazón Hola Tati ¿Cómo estás? Acá la milonguita Te habla Te quería mandar Un beso enorme Decirte lo mucho Que te queremos Que ya lo sabés También sabés Como en otras oportunidades Que pudimos haber dicho Que sos como un tío Para nosotros Que marcaste Un antes y un después En nuestras vidas En la carrera De Rodri Y todo Y no podemos creer A veces como Después de tantos años La gente se sigue acordando Y sigue siendo tan Tan reconocidos Los momentos Que pasamos juntos Y como anécdota Que capaz Podemos contar juntos Tenemos millones De los programas Pero una Como la que más me acuerdo Es una vez que Rodri y vos Estaban hablando De que mamá Y vos eran peronistas O no sé Como era Y yo Agarré y dije Que no Que Martita Era de River Así que nada Te mando un beso enorme Espero que andes súper bien Y saludos a toda tu familia Te quiero El tío Daddy Me acuerdo Me acuerdo de eso ¿Cómo fue el diálogo? Queremos Queremos mandar la escena Y después la explicás Mirá Ahí está Sí Ah, qué bueno Yo soy Peronista a muerte Mi mamá en pinta ¿Sí? ¿Ah, Martita también Esperancha? No Era River Es increíble Muy, muy, muy Era muy lindo todo Sí Era muy Eran jornadas muy Largas Muy largas Para que digan esto Porque estabas cuatro horas No, eran jornadas muy largas Eran aparte muchos chicos Yo me acuerdo Se paraba para comer 45 minutos 50 minutos Creo que era El momento Sí, el parate técnico Sí, sí Y eran ocho horas Completas de empezar Y ya traérmelo Había un equipo de gente Que ya había como una preselección Ya venían los chicos Ya venían Y después era lo que había Porque después el cartoncito ese decía Le gusta John Kennedy El cojo es de central Este y lo otro Y nada más Y después arrancaba para cualquier lado Y el papelito este No No te sirve nada No andaba Y cuando pasaban estas jornadas Cuando llegaba Rodrigo Por ejemplo Vos ya sabías Ya sabías que venía él Y ya algo Ya como que tenías armado No, no, no Yo no armaba nada La verdad es que no había nada Para armar Pero yo sabía lo que te daba El chico que venía Mira, un día Vino Para como yo tengo una memoria Bárbaro y me acuerdo de todo Era García Nández Nández era El morochito Que los padres eran cabos verdianos El primero fue José Luis Gioia No, José Luis Gioia es el cojo Pablito Gioia Este Y después tuvo un chico Que se llamaba Tayel Arevalo Que Había uno que conoció a Maradona ¿Te acordás? Claro, sí Que casi no lo podía creer Ese de Santa Fe El chico este Tayel Arevalo Me hizo un bautismo indígena Fue muy fuerte Yo me emocioné mucho ¿Pero en agrandaditos? Sí La madre Trabajaba con Con los pueblos aborígenes Y qué sé yo Y el pibe era como muy espiritual Muy Muy Yo me emocioné A mí no me gustaba Yo le decía a Pablo Cortá esta mierda A mí no me gusta emocionarme Y a Pablo le gustaba ¿Viste? Pablo Le comentamos a la gente El que está en este momento Es el productor Es el que está en este momento En control Quiero que me hable de los chicos Pero fue muy emocionante Porque El pibe me Me abusó Sí, sí Te caló Te entró Sí Sí Y aparte decía un montón de cosas Que eran como muy profundas Lo había criado la madre Este El padre no estaba con él Y Era Después tuve una chica Ay, esta es muy fuerte Yo trabajaba con la Fundación Favaloro Para los chicos que No, no les voy a contar Este Trabajaba en la Fundación Favaloro Para los chicos que se hacían trasplante Palermo y algunos otros Íbamos ahí Y cuando llegaba un Un hígado de Jujuy Y era a 10 Y había un hígado Entonces Los chicos se venían abajo Había como una planta Dentro de la Fundación Favaloro Y donde nosotros íbamos a levantar El ánimo A los chicos Y En momentos donde Donde Y pasó Que Después Pablo se va a acordar Me Durante Los chicos se morían Así Llegó un momento Yo estaba haciendo el sodero Y una tarde salí Y yo me iba a trajecito Ahí a la Fundación Favaloro Y Llegó un momento Donde no pude ir más Porque Porque Ahí iba, visitaba Y ya no estaban Y Viste Era una mierda No lo podía soportar No Y un día fue una chica A hablar conmigo Que había sido trasplantada De De hígado Y El padre tenía Una Una venta de revistas Y de diario Me acuerdo No me acuerdo Por qué barrio acá De Buenos Aires Y fue Tampoco pude terminar Esa nota Era muy Es muy fuerte Viste Claro que sí Con los chicos Es muy lindo Todo lo que pasa Cuando es gracioso Y cuando no es gracioso Es Está todo mal Es muy feo Nosotros siempre tenemos Una foto Que le mostramos Al Al invitado Y entonces Él La 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 llena de palabras Ay Ahí están todos mis corazones Ahí está Brunito Mi primer hijo Franquito Mi segundo hijo Está Felipe Rosario Y Evita Mi nieta Ahí está En Brasil Que es nuestro lugar En el mundo Siempre vamos Cada vez que podemos Vamos A veces fuimos con mi vieja Con mis hermanas Y vamos Y nos quedamos ahí Yo cocino Soy muy feliz En ese lugar Podés juntarlos Cada tanto Porque viste Cuando son muchos Cuesta organizar Pero siempre Siempre Yo armo todo Armo todo Vengan quien vengan Y voy Voy a directo Du Campo Y compro todas las verduras Y compro el pescado Y empiezo a cocinar De las 8 de la mañana Hasta las 9 de la noche Y cocino para todos ellos Y a mí me gusta eso Y La pasamos muy bien La pasamos bien Esa Esa foto Es la Podría ser La síntesis De mi vida familiar Un poco antes de la pandemia Digamos Esta foto hace rato Que no se repite No, sí Esta foto No, no, digo Pero no volviste a juntarte ¿Pudiste? ¿No se repite hace rato o no? No, no Con mi hijo Bruno trabajo Y con Franco Lo veo también Sí, lo veo una vez cada tanto Ellos viven solos también No, acá ya son grandes Sí, sí, claro Sí, sí, sí ¿Cómo te ¿Por qué no te gusta emocionarte? ¿Qué te agarra que no querés? Porque no es lo que vendo Yo soy un tipo Que Yo me expreso Muchos sabrán por las redes Que me expreso lo que siento Por lo general, ¿no? Sí, qué raro La verdad que nunca leí nada Y hay cosas que la dejo para mí Que si cago con la puerta cerrada Y las lágrimas No, no Hay algo que me guardo para mí Bastante doy Pero a ver Si vos te hubieras emocionado Un poquito más recién Sí Habla de vos también Y te humaniza Lo trato como amor Hago análisis de hace mucho tiempo Y he tenido hasta dos psicólogos ¿En serio? Sí Muy bien eso Pero de dos corrientes distintas Pero con uno hablabas No, a los dos le mentía Porque un amigo mío dice Que a la mujer, al juez y al psicólogo No hay que decirle toda la verdad Perfecto Perfecto Pero Al marido tampoco Pero Pero en realidad No, yo me he analizado mucho Claro, eso es una falencia mía Lógicamente Criado por un padre Que pensaba que el que lloraba Era puto Y todo eso Como la mayoría de la gente De nuestra edad Pensamos que Que si no mostramos La cierta sensibilidad Somos como más fuertes Y tenemos como crédito Ante el hogar Ante los hijos Ante la mujer Este Viste cuando decíamos Murió el padre Y viste que bien que estaba No se le cayó una lágrima Después a los 10 años Voló una mosca Y el tipo hizo Pánica Tac Tres años Y era porque Lo que no lloró ahí Exactamente Pero Bueno Así me fui creado Bastante Me estoy esmerilando Y lijando Como para Yo lloro mucho Como para saber Que no es pecado Ni llorar El problema no es llorar No llorar El problema es No darle lugar a la sensibilidad Porque llorar es lágrima Habría grifo No, no Se habla de la emoción completa No es un tema físico De tener tapado los lagrimales Viste que le di un poco Así que le dije Machirul Y me dice Ah bueno Me estás diciendo te quiero Entonces me gustó Porque ese es un código También de nuestra generación También dar Cuando vos te dicen Te quiero ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno yo en los monólogos En los monólogos Que después dejame pasar el chivo En los monólogos En los monólogos Yo tenía Yo decía que antes nos cagaban Tenerife a palo Y la vez que me pegaban dos Yo le decía ¿Qué pasa papá? ¿A mí no me quieres? Porque era 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 en tres Era tan normal Era tan como común Que era así Viste Era lo que había Digamos Uno no hace Este No hace disquisitivo Decisiones De estar bien o estar mal Solamente se convierte En un cronista De lo que pasaba Bueno La familia está presente También Sí Otra parte de la familia Pero Igual sabemos que no vas a llorar Y no es nuestra intención No, no, no No te preocupes Mirá Hola Dado Como te digo yo Tu hermana Estela acá Reportándose La menor de tus hermanas Ay que lindo Bueno En nombre de mamá En nombre Si nos está Si nos está viendo Ahí Besos a mamita En nombre de Analia Nuestra hermana Bueno Queremos dejarte Un beso Y un abrazo Enorme Podernos Ver pronto Y creo que Lo más lindo Que tenemos Para compartir Y contarle A la gente Es nuestro Nuestro chat Cotidiano El que nació Yo creo que En el 2015 Se abrió este chat Candente Que Desde el Buenos días Y por todo Por todos los temas Que pasamos La salud Cómo están nuestros hijos Nuestros nietos Lo que vamos aprendiendo Si hacemos gimnasia Y si comimos rico Que el vino que tomamos Los nietos Los goles de Colón El Punga Rodríguez Ahí me fui Todo Y en el saludo De las buenas noches Todo eso En un chat Hermoso Que nos mantiene Unidos Como familia Y lo vemos ahí Ese chat Que nos afloja Y que más allá De las distancias Nos sentimos unidos Nos sentimos acompañados Y eso Eso es precioso Creo que es lo más lindo Que hoy podés Compartir Y agregar ¿No? Bueno Para que la gente Sepa un poco más Y que se inspire También Está bueno Bueno Besos grandes Besos a Julián A Carolina Y también si está Jorge ahí Besos y abrazos A todos Esta es la que pinta Mi hermana es la que pinta Ah Este Y están Todas Viven Están todas Bárbaras ¿Quién está en el chat? Claro Los cuatro ¿Por qué empezó el chat? En el 2015 ¿Viste que es el 2015? No sé Pero ahí empezamos con el chat Y le dimos para adelante O sea En la cocina de casa Este Y desde que comenzamos Hasta que nos dormimos Siempre estamos como conectados Este Mi hermana Es la linda Con la gorda Con la Ani Decimos que Algunos de los dos Son adoptados Porque 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 mi hermana es muy linda Nosotros somos bagallos Con mi hermana No salió a papá A mí Mi hermana es muy linda ¿Sabes que te estás humanizando? A medida que pasa el tiempo En el programa ¿No? Lo que pasa es que Uno A la A la Lo boicoteó Lo boicoteó Lo boicoteó Cada vez más humano Te digo que Claro En cualquier momento Sos un ser humano normal Sí No le digas Bueno Uno Uno está Acostumbrado A A En la televisión Tener El humor Que al programa Le vaya bien Que Que la gente Se cague de risa Este Que uno venda Lo que uno hace Y que uno Pero hay muchos mandatos ahí Que a veces no hace falta Claro Ya sé Otra vez No, no Sí Tuve un papá Que era policía Ya sé Sí Claro que hay mandatos Pero que mandatos de uno también No mandatos de heredado Mandatos de uno Es que también el humorista Tiene esa presión también De siempre ¿Qué te pasa? Te viene la cara de culo Claro No me haces reír como antes Claro ¿Qué te crees? Entonces uno tiene que venir a hacer No defraudar a la gente Que ha hecho reír durante 40 años Que no es poco Para eso están los videos ¿Entendés? No, igual creo Así le decían a mi mujer Le decían Vos con tu marido Te tenés que cagar de risa ¿No? Si querés reírte con mi marido Tenés que pagar la entrada al teatro Porque acá no vas a reír tanto Digo que Que creo que vos Además Con el tema de la militancia Y todo También Te ha ocurrido Que dentro de lo que es Los programas Medio O de ciertas declaraciones Y todo ha hecho Que también te has curtido No creo que sea todo Culpa de papá No, no Yo Yo me planto así No falto el respeto No le pego a nadie en el suelo Soy muy leal Soy de sostener Este Eso sí Que es mandato Y Y Y bueno Y después Después lo que viene Lo que viene Digo Después sé las reglas del juego Sé cómo titulan Sé que es el epígrafe Que van a poner ¿Pero no te duele? No No Lo que vuelve a veces Así como vuelve cosas buenas A veces vuelven cosas malas ¿No te duelen? No 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 porque son las reglas del juego Digo Sí, sí, está bien Son las reglas del juego Pero te pueden doler Mirá Ya me he curtido Ya me he curtido Es así No 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 hago Ostentación Vos sabés que Me cruzaron dos autos A la salida de Ideas del Sur Y O me pusieron dos drones Y mi nena lloraba Es lo que hay Parte de la pelea Se hace así Soy un referente Y me la banco Este Después no, no, no hago Si no me preguntás No hablo del tema No soy un tipo que anda diciendo No, claro Aguantirritín En todos lados No, no, no Si no me preguntás Yo no hablo del tema Ahora, si me preguntás No me hago el boludo Eso sí Yo no me hago el boludo Yo no me hago el boludo Yo no la dejo pasar Yo no me hago el boludo Yo no me voy a hacer el boludo Para El lugar cómodo No Me atumora el lugar cómodo A mí No Tampoco soy un pirata del Caribe Pero te quiero decir No, cuando se da la situación Hablas Si Si no, no la buscas No la busco A ver, no viniste A sentarte acá pensando Voy a Declarar Voy a bajar línea No, no De ninguna manera Pero Pero por supuesto Que no me hago el boludo Sé que estamos pasando Por un momento mundial Y regional Donde Hay que saber De qué lado se está Y Y uno elige los lugares Donde está Hay Hay un montón de gente Que no quiere estar En ninguno de los lugares Con el tiempo Se entra en el cuello De botella Y Y Te vas llevando A que estén En algún lugar Y así pasa Pero Este Es lo que soy Tampoco Yo no Si vos me dirías Mirá que me han dicho Más de una vez Mirá que la mitad La boletería Yo digo Viste Como ya te dije En un mundo injusto Este No podés Viste Algunas de las dos cosas Son mentiras Si Si te haces el estúpido Eh Vos defendés tu verdad Si 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 Digo Cuando me preguntan Si Defiendo Lo que creo Este Y Y nada Y es lo que hay Y es lo que soy Bueno Ahora viene una pregunta De la gente Que no sé que será Espero que no nos venga No No nada raro Pero a través del código Que ocurre La gente Le pregunta Que sabés que No se la dicen a Julián Porque Julián Si no te hace la pregunta Claro Te hago la pregunta De la gente Te la hace a vos Entonces es un misterio No sabemos cual es la pregunta Hola Mi nombre es Melanie Le quería preguntar a Daddy Cuanto hay de vos En tus monólogos Y cuentos de infancia Y cuanto exageras Y cuanto es verdad Uy Eh No le conté los trucos No le conté los trucos No Que pague la entrada Yo me creo todos Tus cuentos de infancia Ahí En los cuentos de infancia Hay 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 un gran Hay un gran Biscochuelo de verdad Si Y después hay exageraciones Y como la china Hay exageraciones Exagero para fijar ideas Un poco para provocar Volviendo al tema de las redes Que también lo uso Este Y para zarandear un poco Viste De que se trata todo esto Y Y Y Y sí He vivido mucho Tengo mucha memoria Y Y he exagerado mucho Este Todo este Este tipo de 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 historias Pero tenés una memoria emocional También Porque no es solamente Que te acordás Porque tenés memoria Sino que te acordás Lo que sentías El hijo Claro El hijo de la memoria Que poner en el cuento Claro No, no Porque tiene Por ejemplo Ahora En la magia y el tiempo Claro En la magia y el tiempo Eso que queremos saber Digo La magia es femenino Y el tiempo es masculino Sí Entonces Dije Son dos sujetos Que no tienen predicado Dos caras de una misma moneda Que se van entrelazando En la vida Y empecé a jugar Con la magia Con tu mujer Y vos El tiempo sos vos La y el Este Tu hermana y vos Tu mamá y tu papá Y entonces yo digo La magia la tenían las mujeres La tienen las mujeres Por esta historia De contar la historia patriarcal De siglos y siglos Nosotros creímos Que el padre Era el que decía Venga para acá Venga Y nos fuimos dando cuenta Yo me fui dando cuenta Y todos nos vamos dando cuenta Y la historia está cambiando Y el mundo está cambiando Para el lado de la mujer Por primera vez Un tiro para la justicia De que la magia La tienen las mujeres Y entonces Y eso está corroborado Cuando mamá decía Le decía Al cacique Al asesino Le decía Deja que yo voy a hablar Con tu padre Y dice ¿Cómo? Si este está Si el otro Si es el cacique ¿Cómo esta? Va a entrar dos minutos Y le va a hablar Al cacique Y le va a hablar Y lo va a convencer Y el otro día Salía mamá Y no decía Decía Tu papá Que les quiere comentar algo Pero ella la había decidido O sea El protagonismo La yegua Siempre fue La madre La yegua En el sentido De poder Y yo Para ahí Hago un paralelismo Entre Cristina y Alberto También en ese sentido Ya que estamos Él decidió Digo Él decidió Pero para joder Pero En realidad Tiene que ver Me gusta Y si nada Lo que vos estás contando Es un circuito En el cual Todos lo vivimos Y todos eran Cómplices del circuito Claro Porque tu mamá No venía Y te decía Ya lo convencí a tu papá Hacelo No pasa nada No decía Tu papá Te lo va a decir Cuando él quiera Si no se caía el cuentito Si no se caía el cuentito Vos sabés que con la chipi Muchas veces hemos jodido Porque la chipi Íbamos siempre Siempre estaban En lugares Donde estaban amigos míos Que son más grandes Sindicalistas Y qué sé yo Y iba conmigo Y iba conmigo Y yo me aburro Si no estoy con mi mujer Me aburro Pero no lo digo De vagino dependiente Lo digo Me aburro No, no Digo ¿Qué estás haciendo? Aparte Todas las cagadas Que me mando En tomar un vinito de ma En hacer algo Lo hago con ella Entonces digo ¿Para qué me voy a hacer Con un sindicalista? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La gente ya sabe Que me tenés cagando Pero el cuentito Se tiene que seguir contando Si no se viene todo al carajo Boluda No me cagué la historia Digo Porque si no Tanto Se cagaron Cuando se sincera todo Y cuando Y cuando vos ves que ¿Pero pudiste compartir más Un cuentito más De compartir O mantuviste el cuentito De Papá se va a enojar Ojo No, no No te entiendo No, ¿qué cuentito Le dijiste Tener con tus hijos Ahora Con respecto A como vos fuiste Como hijo Y como fuiste Como padre Con los más grandes Lo estoy aprendiendo Julián La verdad Que lo estoy aprendiendo Estoy tratando De verlo Por ahí uno Uno hace Uno hiere Sin saberlo Sin abrir la boca Sin abrir la boca Viste que vos por ahí Yo me pasa con mi vieja Que yo le digo ¿Vos te acordás cuando No Yo no me acuerdo Y hay cosas Que le quedan a uno Como hijo Y hay cosas Que le quedan A los hijos nuestros Claro Que uno Uno registró Digo Yo la verdad Que no sabía Que había pasado esto Este Entonces Bueno Ahora estoy siendo Consciente De que uno Ha herido De que De que No ha hecho Las cosas A lo mejor Como la La podría haber hecho Mejor ¿Pudiste pedir perdón? ¿Cómo? ¿Pudiste pedir perdón? Sí, claro Sí Sí, pero tampoco Alcanza mucho Cuando se hace Bueno, pero es mejor Por lo menos Sí, obvio Sí, sí, sí Sí, sí Pedí disculpa Siento mucho Lo que Algunas cosas que he hecho Y que han pasado Y que las cuales Fui responsable Pero 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 creo que Que la herida Es como otra cosa ¿Viste? Creo que Que por ahí Que queda Queda como marcado ¿No? Inclusive no sé Si hiciste alguna vez Regresiones Y todo ese tipo De cosas Que tienen que ver Con la Sí, una cicatriz Va a ser siempre Una cicatriz O sea ¿Eh? Una cicatriz Va a ser siempre Una cicatriz Exactamente Digo yo Sí Pero todas esas cosas Las estoy viendo Desde hace un tiempo No ayer Las estoy viendo Pero Cuesta mucho Lijar A un tipo De 64 años Este Criado De una determinada Manera Y yo lo veo En los monólogos Porque yo Ahora muy loco Porque tu éxito Tiene que ver Con esa crianza También Eso es lo loco ¿No? Claro Porque tu manera De contar También fue creada De esa manera Tu manera De contar la historia Tiene que ver Con tu crianza O sea Es muy loco Como renegar De lo que a vos Te dio éxito ¿No? Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Y hay muchos tipos Inclusive Viste Tipos que Tipos de pueblo Tipos de campo Tipos de 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 plata Que Que identifico Una estructura familiar Que él es muy afín Sé que me pasó mucho En el downtown En Miami Hay un grupo De russ De judíos Que venden Electrodoméstico Y que eran Fan mío Porque identificaba Viste Una madre española De la época No es tan distinta A la madre judía De la época Digo No, no, no Ahí no hay diferenciaciones Sí, sí, sí Esto es igual Es la franja etaria Lo que los une Y Y los que los tipos Hablaban de Yo le hablaba De mi padre Y le hablaba Del padre de ellos Qué loco En el asunto De la De la exigencia Del Del comportamiento De las expectativas De la vida De De qué es lo que uno esperaba De la vida De qué aparentar Del bien y del mal Del sentido común Nadie tenía que ir a Harvard Para saber Qué es lo que estaba bien Y qué es lo que estaba mal Ese sentido común Y el viejo Y el viejo Tiene cosas El hombre grande Tiene cosas interesantes Para decir Siempre Bueno Recién que pasamos Por toda tu carrera Y vos decías Que siempre Eras un midachi Haciendo algo De pronto Cuando hiciste cine Yo ya no veía el midachi Te puedo asegurar Yo tampoco Y lo hacías muy bien Y lo hacías muy bien Digo Para mí no era el midachi Pero bueno Karin ¿A dónde vamos a ir? Nos vamos al año 2007 Y el debut cinematográfico Como director De Daddy Brieva Que además escribió Y protagonizó La película Más que un hombre Que está ambientada En la dictadura militar Y que cuenta la historia De un guerrillero Que tiene que esconderse Para salvarse En la casa De unos amigos Homosexuales Mirá Las velas naranjas Estimulan la creatividad Yo pensaba Que las velas naranjas Alejaban la infidelidad Nene ¿Vos me crees Cuando yo te hablo? Sí ¿Y entonces? Mamá no miente nunca Y si no dice la verdad No importa ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás metida Con llave Todo como si estuvieras En una cárcel En una caula No pasa nada No está pasando nada ¿Estás loco? Loca Y vos estás divina Gracias No estás divina ¿Por qué no? Estás rara Tenés una Mírame Tenés una Tienes una Yo soy tu espejo ¿Qué pasa? Estás linda Me jodés Me quiero meter en la cucha No me siento bien Muy aburrida Muy aburrida No sé Bueno Tampoco vas a ir A la timba Suárez No Esa es pura matufia Ese un día Va a terminar Con los porotos En el culo Y va a ser Un hervidero Importante Y A propósito Se anda comentando Por el barrio De que Usted tiene algo Entre manos Me encantaría Pero Miren No es el caso ¿Cómo le va Don Peralta? Bien Amigo Hola linda ¿Cómo estás? Hola preciosa Anda para adentro Anda Voy a te la presento A ver si de bueno Bueno Estamos al habla Claro que sí ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro eso Me aparezco John Michael ahí Fue muy lindo Fue muy lindo Fue muy lindo Ahí vemos a Luis Embrowski A Esteban Mejino Esteban Mejino Luis Embrowski Mabel Manzotti Juan Acosta Julián Krakow ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Qué fue lo que te surgió? Justamente por eso Por no hacerme el boludo Como te dije Yo estaba trabajando bien Facturando bien Pero hay una parte Donde al payaso Se le seca el corazón Si no hay otra cosa Claro ¿No? Te desafiaste Claro ¿Qué es eso? Una cosa es Si hubiésemos A lo mejor Estado en otro país Hubiésemos copulado En hacer lo que queremos Con el oficio El trabajo en sí Claro Pero hacer una novela O hacer siempre lo mismo Es siempre lo mismo Ese es el trabajo Y después te falta Tengo que escribir Quisiera pintar Quisiera hacer algo Que me llene un poco más Entonces Hacés eso Donde perdí una gran cantidad De dinero Pero ganaste experiencia No No Fui muy feliz Bueno Fui muy feliz Invertiste Fui muy feliz Sí Bueno No quedó claro Cuando empiezan tus monólogos Tu show en realidad No monólogos El que decías del tiempo Y El mago del tiempo Ya lo empecé Anduve dando vueltas Para ello Marzo no trabajo Por eso marzo bajé Nunca trabajo marzo ¿Por qué? Porque me quedó así Viste que eran las temporadas Empezaron las clases los chicos Claro Totalmente Y ahí quedé así Entonces en marzo No lo trabajo Y arranco En abril Me arranco En el Teatro Picadero Acá donde estoy siempre Voy a estar ahí En el Teatro Picadero Viernes, sábado y domingo ¿Cómo compra la gente las entradas? Las entradas las compra la gente Che Platea Net Platea Net Platea Net Platea Net Sí Tiene que ser 2,2 Así, 2,2 Perfecto Así vamos bien Bueno, tu próxima película Se puede llamar 2,2 Sí 2,2 Por ahora Bueno Gracias por haber venido Perfecto Perfecto Te emocionaste Ni se notó Perfecto Perfecto Casi te hacemos llorar No fue la intención Perdón No, disculpame No, no, no No, es que Tampoco estoy teniendo el ejercicio De hacer programas Viste Es que no hay tanto ahora El pianito vuelve Claro No, es un hijo de puta Con esta música, David Sí Te vamos a despedir Que fueran las últimas palabras De tu padre Y rinde Y hay hijos de puta Que lo hacen bien Para que la gente Que no lo sabe Y en el control están Tomalo con cámara 2 Entrale Entrale con cámara 2 A la lágrima A la lágrima A la lágrima A la lágrima Los gritos que hay Mientras se arma el clima acá Bueno Gracias por haber venido Gracias a ustedes Che, muy amable Compre la gente